Música Me alegro de que estéis aquí chicos Hay un problema electricante en el ayuntamiento Un generador se ha averiado y se ha ido la luz No se ve nada Y alguien podría hacerse daño Sky, usa tu dron para cambiar las baterías de las farolas que se hayan fundido Rock, tú encárgate de reparar los fusibles Patrulla canina, todos a una Patrulla canina, todos a una ¡OWFO! ¡Ya! ¡Ya! Momentos ¡ine la fuerza! ¡Material eléctrico! ¡Vamos a arreglarlo! ¡Tened cuidado en la oscuridad, chicos! ¡Fantástico! ¡Así se hace! ¡Bien hecho! ¡Sky, usa tu dron para cambiar las baterías de las parolas! ¡Mover el dron de Sky! ¡Muévete hasta que el dron esté en la posición adecuada! ¡A continuación pulsa esto cuando esté activo para atraparlo! ¡Atrapar dron! ¡Pulsa esto dentro de la zona resaltada para abandonarla! ¡Muévete hasta que el dron! ¡Joca de Dios! Bien hecho. Rocky, puedes tomar un atajo por el callejón para llegar al generador más rápido. Skye, usa tu helicóptero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Rocky, usa tus herramientas para arreglar los generadores. ¡Sigue así! ¡Encuentra todas las chuches que puedas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fatástico! ¡Fatástico! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡GENIAL! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Faltan cuatro fusibles! ¡Habrán saltado del cuadro! ¡Rocky, cuando estén todos, podrás arreglar el generador principal! ¡Fantástico! ¡Has encontrado el primer fusible! ¡Genial! ¡Has encontrado otro! ¡Los demás no pueden estar muy lejos! ¡El tercer fusible! ¡No te rindas ahora! ¡Sólo queda uno! ¡Espatacular! ¡Has encontrado todos los fusibles! ¡Rocky, ahora puedes arreglar el generador! ¡Patástico! ¡Un trabajo fantástico! ¡Bien hecho!